El desierto, a pesar de su aparente falta de vida, guarda secretos por descubrir. Desde formaciones misteriosas hasta ecosistemas ocultos. He aquí 15 descubrimientos que desafían nuestra comprensión de los paisajes áridos. Número 15. El oasis oculto del Sahara. El oasis oculto del Sahara. El desierto del Sahara, conocido como uno de los entornos más duros de la Tierra, esconde un secreto sorprendente. En su aparentemente interminable extensión, de arena y calor, se esconde un oasis, un lugar de vida exuberante y vibrante, que contrasta con la desolación circundante. El descubrimiento de este oasis oculto no fue meramente accidental, sino el resultado de una exhaustiva exploración científica. Utilizando imágenes por satélite y radares de penetración terrestre, los investigadores empezaron a descubrir indicios de fuentes de aguas subterráneas que apuntaban a la existencia de este extraordinario fenómeno. Pero más allá de las implicaciones científicas, el oasis oculto del Sahara se erige como un símbolo de esperanza y un testimonio del poder del descubrimiento en un mundo que a menudo se siente totalmente explorado y cartografiado. Nos recuerda que la naturaleza aún reserva sorpresas y que la búsqueda del conocimiento puede revelar maravillas, incluso en los lugares más inhóspitos. El oasis oculto del Sahara no es sólo una anomalía intrigante. Es un faro para exploradores, científicos y soñadores. Desafía nuestras percepciones, nos invita a mirar más de cerca y alimenta nuestra curiosidad por aventurarnos en lo desconocido, como un espejismo que resulta ser real. Es una hermosa paradoja, una vida próspera en el corazón del desierto, a la espera de inspirar y asombrar a cualquiera que esté dispuesto a buscarla. Tenga en cuenta que este capítulo se ha escrito con información general y algunas descripciones imaginativas, ya que los detalles concretos sobre la ubicación o el descubrimiento reales pueden variar. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Misteriosas líneas de Nazca de Perú. Las líneas de Nazca, grabadas en las llanuras desérticas del sur de Perú, son uno de los misterios más enigmáticos y desconcertantes de nuestro tiempo. Creados hace más de un milenio por la antigua civilización Nazca, estos gigantescos geoglifos están compuestos de diversas formas, desde simples figuras geométricas hasta intrincadas representaciones de animales, seres humanos y seres míticos. Las líneas de Nazca, que cubren una superficie de casi 450 hectáreas, se aprecian mejor desde el aire. Es desde este punto de vista desde donde se puede apreciar la escala y la complejidad de estos increíbles dibujos. Las líneas se crearon eliminando los guijarros de color marrón rojizo, recubiertos de óxido de hierro de la superficie del desierto, dejando al descubierto el suelo más claro que hay debajo. Una de las preguntas más persistentes sobre las líneas de Nazca es por qué se crearon. Algunos arqueólogos creen que se utilizaron en rituales relacionados con la astronomía, la agricultura o las fuentes de agua. Las líneas podrían ser caminos que conducían a lugares donde se celebraban ceremonias. Podrían representar constelaciones o alineaciones celestes. Algunos han sugerido teorías más especulativas, como pistas de aterrizaje para extraterrestres. Aunque la comunidad científica las ha descartado, siguen cautivando al público y contribuyen al misticismo de estos antiguos diseños. Visitar o ver imágenes de las líneas de Nazca puede ser una experiencia humilde. En su silencio, hablan mucho de las personas que las crearon y del poder perdurable de la imaginación humana. Desafían nuestra comprensión de la historia, nos invitan a desvelar sus secretos y nos recuerdan que el mundo aún guarda misterios que esperan ser explorados. Número 13. El desierto de Gobi. Dunas de arena cantarinas. En el vasto e inhóspito paisaje del desierto de Gobi, que se extiende por el norte de China y el sur de Mongolia, se encuentra un fenómeno que lleva siglos desconcertando a viajeros y científicos por igual. Las dunas cantoras. Estas imponentes dunas, algunas de las cuales alcanzan más de 270 metros de altura, no sólo destacan por su tamaño y aspecto, sino también por los misteriosos e inquietantes sonidos que emiten. El fenómeno, también conocido como las arenas rugientes o las dunas retumbantes, se produce cuando los granos de arena se deslizan por las empinadas laderas tostadas por el sol. El movimiento de la arena crea un sonido profundo y resonante, descrito por algunos como el zumbido lejano de un avión o el retumbar grave de un tambor. Es un sonido que puede oírse a kilómetros de distancia, una inquietante sinfonía interpretada por la propia naturaleza. La población local y los primeros viajeros han tejido mitos y folclore en torno a las arenas cantarinas. Algunos hablan de espíritus enterrados o tesoros ocultos que atraen a los valientes. Otros lo ven como una advertencia divina. La explicación científica, aunque menos mística, es igualmente fascinante y nos ayuda a entender las interacciones complejas de nuestro mundo natural. Los visitantes describen el fenómeno como surrealista y sobrecogedor, conectando con algo primordial y extraordinario. Es un testimonio vivo de la naturaleza cambiante y sorprendente del desierto. Las dunas cantoras del desierto de Gobi son una expresión poética de la asombrosa capacidad del mundo natural. Nos invitan a escuchar más de cerca, a buscar la comprensión y a apreciar las sinfonías inexploradas que nuestro planeta sigue interpretando, ocultas a plena vista, esperando ser escuchadas. Número 12. El esqueleto alienígena del desierto de Atacama. En el desierto chileno de Atacama, se encontró un esqueleto humanoide inusual en 2003. Llamado Ata, este esqueleto de 15 centímetros de largo tenía un cráneo alargado y rasgos extraños. Surgieron rumores de vida extraterrestre debido a su apariencia sorprendente, con una cabeza grande y un cuerpo subdesarrollado. El esqueleto desafiaba las leyes de la biología humana al tener solo 10 pares de costillas en lugar de 12. Se realizaron documentales e investigaciones, incluyendo análisis científicos de su ADN, debido al gran interés en Ata. ¿Qué explicaba esta forma extraña encontrada en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra? Un análisis genético reveló que el esqueleto de Atacama era humano, posiblemente de ascendencia chilena. Los rasgos inusuales eran el resultado de mutaciones genéticas y trastornos congénitos que dieron lugar a su apariencia única. La verdad sobre Ata habla de la fragilidad y complejidad de la vida humana, de la diversidad de nuestra especie y de nuestra responsabilidad de buscar el conocimiento con respeto y empatía. El legado de Ata no es un misterio extraterrestre, sino un testimonio de nuestra búsqueda continua de comprendernos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Es una historia que comenzó en los remotos confines del desierto de Atacama y nos llevó a explorar no los confines del cosmos, sino el intrincado y misterioso paisaje de la biología humana. En esa forma diminuta y aparentemente alienígena, no encontramos un visitante de otro planeta, sino un espejo que refleja nuestra propia humanidad y nuestra insaciable sed de descubrimiento. Número 11. Antiguo vidrio egipcio del desierto. En los remotos y áridos paisajes del desierto occidental de Egipto, yace una maravilla natural que ha cautivado tanto a arqueólogos como a geólogos. El antiguo vidrio del desierto egipcio. Este raro y bello material, también conocido como vidrio del desierto libio, es una forma de vidrio de sílice verde amarillento que se encuentra esparcido por vastas zonas, a veces en trozos de hasta varios kilogramos de peso. El origen del vidrio del desierto ha sido objeto de curiosidad científica y debate durante décadas. Se formó hace unos 29 millones de años debido a un calentamiento intenso y repentino, con temperaturas astronómicamente altas de más de 2.000 grados centígrados y 3.632 grados Fahrenheit. Una teoría predominante sugiere que la causa de este intenso calor fue el impacto de un meteorito o un cometa. El impacto habría fundido rocas y suelos ricos en sílice, formando un vidrio que se enfrió y solidificó rápidamente. Otra teoría propone que el vidrio podría haberse formado por un estallido de aire cercano a la Tierra, causado por un meteorito que entró en la atmósfera pero no impactó contra el suelo. El estallido habría liberado suficiente energía para fusionar el material sin dejar un cráter de impacto. El antiguo vidrio egipcio del desierto es un enigma para los geólogos y también tiene un significado histórico y cultural. Los antiguos egipcios valoraban el vidrio del desierto por su belleza y singularidad. Un ejemplo famoso es un escarabajo que adorna las joyas de Tutankamen. Esta pieza tallada es un testimonio de la artesanía y el ingenio de los antiguos artesanos egipcios. El vidrio del desierto representa la interacción entre los fenómenos naturales y la civilización humana. Número 10. Las piedras de navegación del Valle de la Muerte. En el Valle de la Muerte, California, ocurre un fenómeno natural desconcertante. Las piedras se mueven. Estas rocas, algunas muy pesadas, se desplazan por la playa del hipódromo, dejando senderos con patrones intrincados. Durante décadas, el movimiento de las piedras fue un misterio. Se realizaron investigaciones y observaciones para resolver este enigma científico. ¿Cómo podían moverse estas pesadas rocas, sin intervención humana o animal, especialmente en un entorno tan poco acogedor y extremo como el Valle de la Muerte? El gran avance se produjo cuando los investigadores utilizaron fotografía secuencial y seguimiento por GPS para controlar los movimientos de la piedra. Descubrieron que el movimiento era el resultado de una rara y delicada combinación de factores naturales. Las piedras vela del Valle de la Muerte son un símbolo de la capacidad de asombro y sorpresa de la naturaleza. Una manifestación de la danza entre elementos que puede dar lugar a una belleza inesperada. El silencioso viaje de la piedra a través de la playa es un testimonio de las sutiles fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Al desentrañar el misterio de las piedras vela, la ciencia ha profundizado nuestra comprensión y apreciación del mundo que habitamos. Nos invitan a mirar más de cerca, a buscar lo extraordinario y lo ordinario, y a reconocer que incluso en los lugares más áridos, la naturaleza puede crear misterios que inspiran, desafían y sorprenden. La historia de las piedras de vela es un recordatorio de que nuestro planeta está lleno de secretos y maravillas, a la espera de que la mente curiosa y el ojo paciente los descubran. Número 9. El Valle de las Ballenas de Wadi Alitán, en Egipto. Wadi Alitán, o Valle de las Ballenas, situado en el desierto occidental de Egipto, es un extraordinario testimonio de la historia evolutiva de la Tierra. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga algunas de las pruebas fósiles mejor conservadas de la evolución temprana de las ballenas. Estos fósiles, que datan de hace más de 40 millones de años, muestran una transición crítica en el desarrollo de las ballenas, el paso de criaturas terrestres a los mamíferos marinos que reconocemos hoy en día. Los fósiles incluyen esqueletos con extremidades traseras, lo que proporciona un vínculo tangible entre la vida terrestre y la marina. El descubrimiento de Wadi Alitán ha aportado datos vitales sobre el entorno y las condiciones que permitieron este notable salto evolutivo. Los fósiles revelan detalles sobre la anatomía, la dieta y el hábitat de la antigua criatura, pintando un cuadro vívido de una época en la que el desierto era un mar poco profundo rebosante de vida. Wadi Alitán no es solo un tesoro científico, sino también un lugar de profunda belleza natural. Con rocas esculpidas por el viento y ondulantes dunas de arena, la combinación de esplendor natural con un profundo registro histórico lo convierte en un lugar de atractivo estético y fascinación intelectual. Para científicos, historiadores y visitantes curiosos, el Valle de las Ballenas es una ventana al pasado remoto de nuestro planeta, una conexión tangible con el largo y complejo viaje de la vida en la Tierra. En el silencio del desierto, los fósiles susurran historias de transformación, adaptación y la inexorable marcha del cambio evolutivo. Número 8. Los círculos arremolinados del Gran Desierto de Libia. En las remotas extensiones del Gran Desierto Libio, un enigmático patrón emerge del paisaje arenoso. Grandes círculos casi perfectos que parecen arremolinarse sobre el suelo. Estas misteriosas formaciones, conocidas como círculos del desierto, han desconcertado a científicos y observadores, suscitando tanto asombro como curiosidad. Los círculos varían en diámetro, algunos de decenas de metros, y a menudo se ven en grupos desde arriba. Crean un patrón fascinante, como si el propio desierto tuviera impreso un extraño e intrincado código. Estudios recientes han apuntado a procesos naturales, como la competencia entre la vegetación y la disponibilidad de agua, como explicación probable. Estos procesos crean un patrón autoorganizado, en el que la vegetación crece en anillos, dejando parches estériles que forman los misteriosos círculos. A pesar de las investigaciones en curso, los círculos del desierto conservan un aire de misterio, un recordatorio de las sutiles y complejas interacciones que se producen en la naturaleza, a menudo más allá de nuestra comprensión inmediata. Los círculos arremolinados del gran desierto libio son un símbolo de las complejidades ocultas del desierto, una danza de la vida y el medio ambiente grabada en el tejido mismo de la tierra. Nos desafían a mirar más allá de la superficie, a apreciar las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo y a abrazar la belleza y la maravilla de lo desconocido. Número 7. El misterio de los círculos de hadas de Namibia. Las vastas praderas de Namibia están salpicadas de uno de los enigmas más intrigantes de la naturaleza, los círculos de hadas. Estas manchas circulares, desprovistas de vegetación y rodeadas de anillos de hierbas altas, crean un impresionante patrón en el paisaje. Estos círculos, que se encuentran sobre todo en las áridas praderas del desierto de Namibia, varían de tamaño, pero mantienen una forma extraordinariamente uniforme. El origen y la finalidad de estos círculos de hadas han sido objeto de fascinación y debate durante décadas. Se han propuesto varias teorías, como la actividad de las termitas, la composición del suelo e incluso leyendas locales que los atribuyen a las huellas de dioses o a la obra de criaturas míticas. Investigaciones recientes sugieren que los círculos pueden ser el resultado de una compleja interacción entre el agua, el suelo, la vegetación y posiblemente la vida de los insectos. Algunos científicos creen que el patrón es un proceso natural de autoorganización impulsado por la competencia por los escasos recursos hídricos de esta árida región. A pesar de las investigaciones científicas, los círculos de hadas siguen cautivando la imaginación y atrayendo a visitantes de todo el mundo. Su descarnada belleza y su misterioso origen se suman al encanto del paisaje desértico de Namibia, creando una experiencia mística que trasciende la mera apreciación visual. Los círculos de hadas de Namibia nos recuerdan la capacidad de la naturaleza para tejer complejidad y asombro, incluso en los entornos más inhóspitos. Son un símbolo de la complejidad oculta del desierto y un desafío a nuestra comprensión del mundo natural. Número 6. La ciudad perdida de Ubar, en Arabia. La ciudad perdida de Ubar, a menudo conocida como la Atlántida de las Arenas, ha sido durante mucho tiempo un misterio tentador de la historia y la leyenda árabes. Se dice que fue un próspero centro comercial rico en incienso y otros productos valiosos, pero la repentina desaparición de Ubar dejó tras de sí una historia envuelta en mitos e intrigas. A finales del siglo XX, la combinación de investigaciones históricas, imágenes por satélite y exploraciones sobre el terreno, condujo a un importante descubrimiento. Los arqueólogos identificaron los restos de un asentamiento en el desierto de Roo Balcali y desenterraron artefactos y estructuras que coincidían con las descripciones de Ubar. Los hallazgos sugieren que la ciudad perdida era un complejo de fortalezas y caravanas que servía de nudo crítico en las antiguas rutas comerciales. Su declive y abandono final pudo deberse a los cambios en la dinámica comercial y a la socavación del suelo por la extracción de agua, lo que provocó un colapso catastrófico. El descubrimiento de los restos de Ubar transforma la leyenda en una conexión tangible con un capítulo olvidado de la historia de la humanidad. Es un vívido recordatorio de la naturaleza transitoria del esfuerzo humano y de las inexorables fuerzas del tiempo y la naturaleza. La ciudad perdida de Ubar encierra el encanto de lo desconocido y el incesante afán humano por desvelar el pasado. Es un testimonio de la compleja interacción entre mito y realidad, historia e imaginación, y del poder perdurable de las historias para modelar nuestra percepción del mundo. Número 5. Los naufragios de la costa de los esqueletos, Namibia. La costa de los esqueletos de Namibia, un tramo traicionero y desolado del litoral atlántico, se ha convertido en sinónimo de desastre marítimo. Sus costas están sembradas de restos de barcos que murieron en las aguas cubiertas de niebla de la región. Estos fantasmagóricos naufragios, algunos de ellos centenarios, sirven de espeluznantes monumentos a la peligrosa naturaleza de los viajes por mar y al implacable entorno de la costa de los esqueletos. Las fuertes corrientes, las rocas ocultas y la densa niebla han contribuido a la reputación de la costa como cementerio de barcos. Las embarcaciones que se acercaban demasiado a la costa a menudo quedaban atrapadas por estos peligros naturales, incapaces de escapar a su destino. Los naufragios son algo más que reliquias oxidadas, son cápsulas del tiempo históricas, cada una con su historia única de ambición humana, lucha y tragedia. Algunos de los pecios están casi totalmente cubiertos por la arena, mientras que otros siguen siendo estructuras esqueléticas claramente visibles y expuestas a las inclemencias del tiempo. Los pecios de la costa de los esqueletos no solo son un testimonio del implacable poder de la naturaleza, sino también del imperecedero impulso humano por explorar y conquistar. Hablan de nuestra fascinación por lo desconocido y de nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas indómitas de la naturaleza. Los visitantes de la costa de los esqueletos se sienten atraídos por estas inquietantes vistas, que son un conmovedor reflejo de la impermanencia de la vida y del implacable paso del tiempo. En medio de la belleza del paisaje desértico, los naufragios son un sombrío recordatorio de la delgada línea que separa la aventura de la catástrofe, el esfuerzo humano de la dominación natural. Número 4. El Yonge de Chile, el lugar más seco de la Tierra. En el desierto chileno de Atacama, se encuentra un lugar que desafía la comprensión convencional de la vida y el medio ambiente. Yonge. A menudo considerado el lugar más seco de la Tierra, esta árida región casi no recibe precipitaciones mensurables, y sus condiciones extremas crean un paisaje que es a la vez inquietantemente bello y científicamente. Intrigante. El suelo estéril, desprovisto de materia orgánica, presenta un entorno tan duro que incluso los microorganismos luchan por sobrevivir. La NASA ha utilizado Yonge como lugar análogo para estudiar las condiciones que podrían darse en Marte, estableciendo paralelismos entre el terreno sin vida de Yonge y el posible paisaje marciano. La austera belleza de Yonge, con sus vastas extensiones de sal y roca, refleja una pureza y sencillez poco comunes. Es un lugar en el que no existen los signos habituales de la vida, sustituidos por los elementos en bruto de la propia Tierra. Los extremos áridos de Yonge desafían nuestra percepción de lo que es necesario para que la vida prospere y plantean preguntas existenciales sobre nuestro lugar en el universo. Al contemplar las llanuras aparentemente sin vida, recordamos la fragilidad y tenacidad de la vida, la complejidad de los ecosistemas de nuestro planeta y la curiosidad inagotable que nos impulsa a explorar incluso los rincones más inhóspitos de nuestro mundo. En un lugar donde la lluvia es una anomalía y la vida se aferra a la existencia, Yonge se erige como símbolo de las paradojas de la naturaleza y testimonio de los profundos misterios que siguen cautivando nuestra imaginación y alimentando nuestra búsqueda de comprensión. Número 3. La puerta al infierno de Turkmenistán. En el corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra un ardiente espectáculo que ha cautivado la imaginación de viajeros y lugareños por igual. El cráter de gas de Darbasa, comúnmente conocido como la puerta del infierno. Este enorme cráter en llamas, con un diámetro de unos 70 metros, lleva ardiendo más de cuatro décadas, emanando un resplandor que puede verse a kilómetros de distancia. Los orígenes de la puerta del infierno se remontan a 1971, cuando geólogos soviéticos realizaban perforaciones en busca de gas natural. Un error de cálculo provocó el hundimiento del suelo, creando un gran agujero lleno de gas tóxico. Para evitar que los gases peligrosos se extendieran, se decidió prender fuego al cráter, esperando que se extinguiera en pocas semanas. Sorprendentemente, el fuego sigue ardiendo hasta hoy, alimentado por las grandes reservas de gas natural que hay debajo. Las incesantes llamas y su ominoso aspecto han dado lugar al dramático nombre del cráter y lo han convertido en una popular atracción turística. El fuego incesante, los colores arremolinados y la energía bruta que emana de las profundidades del cráter, crean una experiencia surrealista e hipnotizadora. La puerta del infierno es un testimonio vivo de las fuerzas impredecibles y a menudo incontrolables de la naturaleza. Es un duro recordatorio del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y de las consecuencias imprevistas que pueden derivarse de la manipulación de los elementos naturales. Número 2. La estructura Richat. Ojo del Sahara. En la vasta extensión del desierto del Sahara, en Mauritania, se desvela una maravilla geológica conocida como la estructura Richat, u Ojo del Sahara. Esta increíble formación es una serie concéntrica de anillos de unos 40 kilómetros de diámetro que crean una apariencia ocular que ha intrigado a científicos y observadores durante años. Aunque en un principio se confundió con un cráter de impacto, investigaciones posteriores revelaron que se trata de un levantamiento simétrico, probablemente formado por la erosión de varias capas de rocas sedimentarias. La resistencia variable de estas capas a la erosión ha dado lugar al patrón único que define la estructura. Visible desde el espacio, el Ojo del Sahara ha servido de punto de referencia para los astronautas y a menudo se utiliza para calibrar satélites. Se cree que su formación, aunque aún no se comprende del todo, se produjo a lo largo de cientos de millones de años mediante un complejo proceso de actividad geológica. La estructura Richat es algo más que una curiosidad geográfica. Es una obra de arte natural que invita a la contemplación y al asombro. Es un testimonio de la capacidad de la Tierra para esculpirse a sí misma en formas que desafían las expectativas y desafían nuestra comprensión. El Ojo del Sahara encarna el misterio, la belleza y la complejidad del mundo natural. Es un vívido recordatorio de la dinámica historia de nuestro planeta y de los intrincados procesos que siguen dando forma a nuestro entorno. En medio del vasto e implacable paisaje del Sahara, la estructura de Richat se erige como un faro de fascinación geológica, una ventana al pasado de la Tierra y un símbolo de la ilimitada creatividad de la naturaleza. Número 1. El Stonehenge del Sahara, Nobta Playa. Enclavada en el implacable desierto del Sahara, se encuentra una maravilla prehistórica que ha desafiado nuestra comprensión de la antigua civilización africana. Nobta Playa. A menudo conocido como el Stonehenge del Sahara, este complejo yacimiento arqueológico data de hace más de 7000 años, lo que lo convierte en uno de los alineamientos astronómicos conocidos más antiguos del mundo. Situado en el sur de Egipto, Nobta Playa fue antaño el emplazamiento de un gran lago estacional que atraía a tribus nómadas hacia sus aguas vivificantes. Con el tiempo, estos antiguos pueblos erigieron una serie de estructuras megalíticas, como grandes círculos de piedra, alineaciones y cámaras subterráneas. Las estructuras de piedra de Nobta Playa son un testimonio del ingenio y la sofisticación de las primeras sociedades humanas, capaces de fabricar herramientas para sobrevivir y comprender el cosmos. En medio del inhóspito terreno del Sahara, Nobta Playa se erige como un faro de la resistencia, la curiosidad y la sabiduría humanas. Es un lugar que nos conecta con nuestro pasado lejano, revelando conocimientos sobre nuestra herencia colectiva y nuestra búsqueda intemporal de conocimiento y significado. Nobta Playa desafía nuestras ideas preconcebidas y nos invita a mirar más allá de la superficie, reconociendo la profundidad y diversidad de la experiencia humana que trasciende el tiempo y el lugar. Gracias por vernos. Hasta la próxima.